¡Ven a los canos que van a luchar y ganar sin descansar! ¡Por el recuerdo de David Areano, de Perón y Iba, por las estatusas! ¡Colo, colo, colo, colo! ¡El equipo que ha sabido ser campeón! ¡La revolución de la lucha deportiva, porque siempre es una pucha el corazón! ¡Colo, colo, colo! ¡Colo, colo, colo! ¡Empresenta nuestra raza sin igual! ¡Cosión, cruje y coraje! ¡El equipo que ha sabido ser campeón!